Sí, nosotros vamos a continuar luchando porque entendemos que es la forma de conseguir verdad y justicia en un país en el que reina la corrupción y la impunidad. Estamos luchando por una comisión internacional independiente ya que entendemos que es la forma de llegar a los verdaderos actores intelectuales de este asesinato. Estamos luchando porque se nos dé acceso a la información y a una participación activa en la investigación ya que el Ministerio Público nos ha vetado del acceso a la información y también nos ha vetado de tener una acusación activa en el proceso judicial ya que no tenemos acceso a las pruebas. Así que estamos en esa lucha, también estamos luchando en contra del proyecto hidroeléctrico Azarca. Exigimos que salga de forma inmediata y definitiva de nuestros territorios ya que ha demostrado en reiteradas ocasiones tener acciones criminales en contra de la población y en contra de todos aquellos que se enfrentan a esta hidroeléctrica. Estamos exigiendo también el respeto hacia la autonomía de los pueblos, o sea, la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Y entonces vamos a continuar de manera pacífica, aún ante la violencia estatal, aún ante el estado de terror que se quiere implantar, que quiere implantar el estado hondureño en la sociedad hondureña, que sufre hoy en día toda la desidia del gobierno en cuanto a los derechos elementales. Sí, Laura, hoy vemos que hay muy poca gente del COPIN, diferente a la cantidad de compañeros de ustedes que estuvieron ayer en la manifestación, ¿dónde están los líderes que lo han venido apoyando? ¿Dónde está Carlos H. Reyes? ¿Dónde está Rafael Alegría? ¿Dónde está el señor Barahona? Toda aquella gente que se peleaba el féretro de su madre, creía la esperanza para llevarlo en los hombros y que aparecieron los medios de comunicación. Hoy no lo vemos. ¿Qué está pasando? ¿Que la lucha está débil acá? No, yo creo que para poder entender, el COPIN es una organización que está en las comunidades y que en las comunidades estamos viviendo luchas fuertes. Entonces, acá venimos un grupo representante para posicionarnos en relación a toda la situación hondureña. Y yo creo que las personas de distintas organizaciones también están en su lucha, han mostrado apoyo a distintas organizaciones y en la medida que nosotros pidamos esa ayuda van a acudir. Nosotros ahora estamos acá sentando nuestra posición, estamos dando una pequeña muestra para que lograra así que hay unas respuestas claras en relación a la demanda del COPIN. Ya para finalizar, ¿qué viene después de esta toma de esta calle? ¿Qué acciones vienen? Vamos a estar viendo las acciones que tengamos que realizar. Vamos a fortalecer las luchas, tanto en las comunidades como lo venimos haciendo, como en la capital si no se nos dan respuestas claras. Vamos a tener acciones fuertes. Si no se nos escucha, ya que estamos cansados del silencio, ya que estamos cansados de que se nos siga no escuchando, ignorando, relegando. Y queremos ya respuestas concretas y claras, ya que entendemos que es una situación de emergencia nacional. Han asesinado a una persona que era una de las principales líderes a nivel nacional e internacional de Honduras. Honduras fue la hija que más ha dignificado a este pueblo en los últimos años, ya que aparte de escuchar la lucha de mi mami, las otras cosas que se escuchan de Honduras es la corrupción, la impunidad, la violencia de parte del Estado hondureño, de parte de Juan Orlando Hernández, que sigue atacando a los que estamos defendiendo la soberanía nacional.